Música Como organismo de derechos humanos venimos acompañando a los familiares de las víctimas de violencia institucional y estamos por segundo año en esta segunda marcha, en la marcha contra el gatillo fácil. Una de las cosas que siempre decimos que de las prácticas de la dictadura que siguen vigentes está esta que es la violencia institucional de la que son víctimas miles de pibes y pibas de los barrios pobres de todo el país, de Mendoza, por eso estamos acá, así que nos parece muy importante acompañar a las víctimas porque están muy solas en este reclamo de justicia. Estamos realizando la segunda marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, lo que buscamos con esta marcha es seguir visibilizando todos los casos de gatillo fácil, seguir haciendo una presión social para que estos casos no estén encajonados en la justicia y buscamos también que hayan condenas realmente, que hayan condenas reparadoras para las familias, no condenas mínimas como las que vienen habiendo de tres años, de cuatro años y que los casos dejen de estar encajonados en el sistema judicial y que el sistema judicial también nos deje maltratar a nosotros cada vez que vamos a los juicios. En la casa de mi hermano le dieron al policía tres años de prisión, pero es descarcelable, dijeron que él había sido el culpable, se comprobó que el policía había disparado ilegalmente, de una manera que no se podía disparar, pero encontraron un artículo, a través de un artículo avalaron y dijeron que lo hizo en exceso de legítima defensa. La violencia institucional se da todo el tiempo, por ahí nos enteramos específicamente de los casos más terribles como de las personas que mueren en manos de la policía, pero también las cárceles, por ejemplo, es un lugar donde permanentemente están estas prácticas violentas y donde todo el tiempo tenemos víctimas que, como dije, son de los sectores populares y es algo que venimos denunciando con este gobierno, pero que es algo que ha estado presente en todos los gobiernos. Que terminemos con la frase de que algo habrán hecho para que nos maten, porque mi hermano no estaba haciendo nada, como muchos de los chicos que han sufrido, que han muerto, no estaban haciendo nada. Empecemos a darle importancia a que en realidad es un peligro para todos nosotros que estos policías estén sueltos y es un peligro para todos, para nosotros los jóvenes, como para los grandes, porque nadie está exento ante esta problemática. Bueno, y como mensaje para los jóvenes es que se involucren, que vengan a estas actividades y que se hagan parte de esto porque las injusticias las vivimos todas las personas y por ahí no les toca ahora, pero probablemente les pueda tocar porque en este caso las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad son algo que están vigentes y que en algún momento pueden ser víctimas ellos o algún familiar de ellos, así que hay que se involucren. ¡Gracias!